Apenas han pasado siete días de que inició el año 2020 y mexiquenses no creen superar la cuesta de enero, sobre todo por los aumentos que se han registrado en los primeros días del año. El incremento de dos pesos al transporte público, dicen, ha sido el mayor golpe. La verdad pues sí afecta. A veces falla un poquito el trabajo y parece que no, pero sí afecta el voltillo. La llegada del año nuevo trajo consigo el incremento de algunos impuestos, entre ellos cigarros y refrescos, por lo que muchos cumplirán el propósito de dejar de fumar. Imagínense ahorita una cajetilla de cigarros está saliendo en 60 pesos. A la semana los fumadores me imagino que se llegan a consumir unas tres cajetillas, son 180, haciendo cuentas al año, imagínense. El aumento a cigarros y refrescos se aplica en todo el país, pero no serán los únicos incrementos. Se espera que el precio de la tortilla se eleve considerablemente, hecho que afectará de manera directa a los bolsillos de los mexiquenses. Pues ahora sí, adaptarnos a lo poco que ganemos. Sí, pues ahora sí, pues que no suba mucho la tortilla, porque hay en partes que sí está muy cara la tortilla, y en partes pues está más económica. O sea, no se pueden regular los precios. Cabe mencionar que los trámites del registro civil también tendrán un aumento. Las actas de nacimiento pasarán de 375.50 a 390.50 pesos, mientras que las de matrimonio van de 2.433.50 a 2.529.50 centavos. En las imágenes Ramses Mercado, Sonia Vilchis, Meganoticias.